La siguiente solicitud del cambio del orden del día. Señora Presidenta, con su autorización, tercera solicitud, demorando número ANRJMF 2022-039M, quito 27 de marzo de 2022, asunto cambio del orden del día 770 de mi consideración. Me permite adjuntar las firmas de respaldo para la solicitud de modificación del orden del día de la sesión 770 del martes 29 de marzo de 2022, a partir de las 9 y 30, para tratar como segundo punto la resolución para rechazar categoríicamente las expresiones desatinadas y calumniosas hechas por el señor Presidente de la República en contra de la Asamblea Nacional y exigir que se presente inmediatamente la denuncia con los nombres y pruebas de los asambleístas que han solicitado hospitales de empresas eléctricas y hasta dinero en efectivo propuesto por mi persona, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta con la firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. Además, señora Presidenta, en el mismo se encontrará adjunto el proyecto de resolución antes mencionado. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el señor Asambleísta Mario Fernando Ríos Jácome. Hasta ahí, la tercera solicitud de cambio del orden del día, señora Presidenta. Tiene el uso de la palabra el Asambleísta Mario Ruiz. Buenos días, señora Presidenta, colegas legisladores y legisladoras. Primeramente, antes de mi intervención, señora Presidenta, tenga la bondad de hacer reproducir el video que por mi despacho ha sido pasado a la Secretaría de Presidencia. Proceda, señor Secretario. Con su autorización, señora Presidenta, procedemos con la reproducción del video consignado por el asambleísta Mario Ruiz. Yo le quiero decir a todo el Ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios, a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. No podemos permitir la corrupción de los evasores de impuestos que quieren canjear su voto porque no le cobremos impuestos. En este país hay que decir la verdad. Unos por cargos públicos y otros por dinero y otros por evasión de impuestos. Yo tengo que denunciar esto al pueblo ecuatoriano. Vamos a analizar todas las alternativas establecidas en la Constitución para insistir y luchar por esa oportunidad que aspira el pueblo ecuatoriano. Un empleo, un emprendimiento, un empleo para una madre abandonada por su esposo que está hecho cargo de tres hijos. Un empleo para un joven ecuatoriano que se da la universidad Esta Asamblea Nacional ha sido cada día desde el inicio de su gestión atacada por varios frentes, especialmente por parte de quienes ven en la Asamblea Nacional un obstáculo para el entreguismo y para el extractivismo minero y petrolero. Esto es lo que se ha convertido en la Asamblea Nacional desde su inicio por su conformación. ¿Por qué esta Asamblea Nacional no es pues como las que existieron en los años pasados? De 100, de 137 asambleistas del Ejecutivo que le hacen la veña al Ejecutivo. Entonces, claro, los poderes del Estado atacaron con fuerza a la Asamblea Nacional. Hace poco más de unas dos semanas hubo una marcha de la gente que se autocalificó como quiteños de bien. Vinieron aquí a la Asamblea Nacional y dijeron que esto era un prostíbulo y nadie salió a decir nada. Nadie de los que están al frente de la Asamblea Nacional salió a decir un momento la Asamblea Nacional también se respeta. Hoy el presidente de la Asamblea Nacional de la República califica a todos los asambleístas en una de sus rabietas el jueves pasado que somos ladrones, que somos corruptos, que le hemos pedido hospitales, ministerios de empresas eléctricas y plata. Todos los asambleístas discúlpenme señor presidente de la República aquí, aquí, aquí hay asambleístas que no nos hemos reunido nunca con un ministro. aquí, aquí hay asambleístas que no les hemos aceptado reunirnos con los ministros, que no les hemos pedido nada porque no queremos nada de esta oligarquía que está gobernando el país. Me acusaron a mí que es que soy minero ilegal aquí por parte de quienes de asambleístas de la bancada de gobierno. Pruebas, un cuadernito escrito por los abogados de las empresas mineras. Acusaron a sí mismo que en los pasillos de la Asamblea Nacional se compra y se vende votos. Pruebas, jamás. Le acusaron al compañero Salvador Quispe de que tiene glosas. Tiene un minuto señor asambleísta. Les pidió que exhiba las glosas la asambleísta de la bancada de gobierno de secretaría hasta el día de hoy sobre la acusación del señor Flores de que he robado y he mentido. Le exigí que presente las pruebas hasta el día de hoy. Eso no podemos permitir, señora presidenta de la Asamblea Nacional, porque este poder del Estado va a estar aquí hasta que el pueblo ecuatoriano lo quiera. y puede ser que los que llaman a la muerte cruzada y que venga a la muerte cruzada, que por Dios se haga la muerte cruzada para que el presidente de la República se convierta en el dictador suelo que quiere ser para pasar las privatizaciones para entregar el país en peso. Puede ser esta lucha política se trasladará a las calles del país en donde la resistencia será no solo con 137 legisladores sino con miles de personas afuera en las calles. Ahí nos veremos y si quieren muerte cruzada pues que venga nos veremos en las calles del país. Por eso, señora presidenta, hoy me permito pedir que se modifique el orden del día, no que se cambie, no que usted le ponga este punto al final de los puntos del orden del día. Que se modifique para que este proyecto de resolución se trate como segundo punto del orden del día conforme a lo que establece el artículo 129 de la ley de la función legislativa y en esa resolución primero se rechace categóricamente las expresiones generalizadas y desatilladas del presidente de la República. Segundo, que el presidente de la República presente las pruebas y a través de su jefe de bancada presente la denuncia en el comité de ética de la Asamblea Nacional para que la comisión después de una investigación si tienen pruebas mandemos sacando a los asambleistas corruptos que supuestamente han pedido plata y si no hay pruebas para que quede el presidente de la República como siempre queda como lo que dicen por ahí no. Y tercero, señora presidenta de la Asamblea Nacional nosotros vamos a defender la democracia no vamos a aceptar una dictadura que maneje el país a través de decretos a favor de la banca y de los capitales transnacionales para que esa dictadura después sin la Asamblea Nacional llegue a un acuerdo con los isaías y les entregue el Banco del Pacífico pozos petroleros por los dos mil millones de dólares que está demandando eso es lo que no dicen aquí los empleados de esa gente señora presidenta y colegas asambleístas esta es mi propuesta y esperamos el apoyo de todos y todas muchísimas gracias señor secretario someta votación señora presidenta en cumplimiento de su disposición procedemos a consignar la votación en relación a la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Mario Ruiz Jacomen señoras y señores asambleístas por favor registrar su participación en sus curules electrónicas si existiera alguna novedad favor informar a esta secretaría general y a cada uno de los técnicos asignados muchas gracias novedad 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 Como el Secretario General existe en... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video